Una voz grita, Foné Boontos Tres minutos para Dios Martes, quinta semana del tiempo ordinario En el Evangelio que hemos escuchado o leído en el día de hoy, Marcos 7, 1, 13 Se nos presenta a un grupo de fariseos y algunos escribas Que ven que los discípulos de Jesús comen sin lavarse las manos Mientras que los fariseos y otros judíos nunca lo hacen así Siempre antes de comer, aferrándose a tradiciones Lavan las manos, restregan bien algunas de las cosas antes de colocarlas en sus manos Pensando en que hay una contaminación Y que las cosas deben ser purificadas Se acercan a Jesús y le preguntan ¿Por qué sus discípulos no cumplen con la tradición? Y Jesús, partiendo de una cita del profeta Isaías Les dice hipócritas Este pueblo me honra con los labios Pero su corazón está lejos de mí Podríamos pensar que hay dos perspectivas Para ver las actitudes de nosotros Los fariseos y los escribas solo miran desde fuera o por fuera Lo exterior, mientras que Jesús va al corazón Jesús no dice que esté malo lo que se hace por fuera Pero que debe partir del corazón Y esto es lo más importante Y es la enseñanza principal para nosotros en el día de hoy No es lo que hacemos exteriormente Porque tenemos el peligro de buscarnos a nosotros mismos Quedar bien, ser tenido en cuenta Ser alabado por lo que hacemos Dios se fija en el corazón En nuestra intención, en nuestra rectitud En nuestro procurar agradarle solo a Él Hasta el punto de no tener en cuenta Lo exterior, ni lo que nos dicen Ni los que nos ven Ni algunas otras cosas que nosotros tenemos ese peligro Procuremos nosotros hacer las cosas por Dios y para Dios Desde lo más íntimo de nuestro corazón ¡Suscríbete al canal!